El fantasma sabe a quien asustar Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así El fantasma sabe a quien asustar Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así Guerra con vos, como pretenden Si no usan armas como su vida defienden No lo entienden, por eso está el valor de aprieten Bullet, weapon, automatic, parten Guerra con vos, como pretenden Si no usan armas como su vida defienden No lo entienden, por eso está el valor de aprieten Bullet, weapon, automatic, parten Y yo le canto a la calle Los que portan el click y expansivos pa' que estallen Pegando duro pa' la calle En el watchach a la mente también tenemos la clave Misonomía la tenemos El protocolo, el ghetto fuerte y claro lo entendemos Para los chantes que entendemos Directo a las visiones siempre en línea las tenemos El fantasma sabe a quien asustar Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así El fantasma sabe a quien asustar Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así Y toda la gente del ghetto y mi signal falla Los que siempre encienden y nunca pagan De ghetto a ghetto si las dudas te estallan Los humildes nos paramos Laicalayan Soy de los nuevos, pero no un novato Saca mi nombre de tu boca o yo te lo saco Hablaron de mí y no están en mis zapatos Ten cuidado con el verdugo Se puso algo para el calabría El chata desconfía De aquel fulanito que con él se reía Que una traición se aproximaría Y, uh, le apagaron su día Con pirano en la calle tú tienes que andar, friend Caras en la noche no se ven Paso firme no te vayas que te lleva el tren Se presume escribiendo los actos Llegando a medianoche se cumplieron los factos Sigue de moda sin poner los raptos Pegados en la música seguimos intactos Mete la daga por la espalda en contacto Un verdadero chato siempre porta su artefacto Lo que yo digo lo sostengo y no retracto Venimos como locos, te ponemos de infarto El fantasma sabe a quién asustado Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así El fantasma sabe a quién asustado Nunca dejes de soñar Pero no te olvides de vivir Eso es así, eso es así